Hola a todos y todas, soy Pilar, me presento por si es la primera vez que os dejáis caer por el canal y esto es mi vidipi. Hoy os trae un día más mi comprita semanal, ya sabéis que os enseño la compra de toda la semana todo, absolutamente todo lo que compramos y hoy he ido a Mercadona y al lado, así que os voy a enseñar las cositas empezamos con Mercadona. He cogido salteado de pollo este y de salchicha, a mis hijas le encantan, les gustan mucho los dos son muy socorridos para las cenas y bueno, si los he cogido diferentes pues hombre, por variar, que no sea siempre el mismo Tronquitos de mar, yo los uso muchísimo para las ensaladas, coge el paquete este grande que sale más económico vienen como cuatro paquetitos pequeños y están riquísimos, una ensaladita con su tomate, su lechuguita, su atún un poquito de mayonesa, buenísima quesitos, estos quesitos también para las niñas y natillas, he cogido dos pa estos yogures desnatados, estos que son los que solemos coger, también los suelo coger en al lado van igual, os acordáis que os lo enseñé en el vídeo anterior que hice una comparativa bueno, el anterior no, me parece que fue en el antes del anterior si no recuerdo mal y valían igual, de hecho yo ahora mismo lo que estoy comprando en el Mercadona es las cosas que no me gustan en al lado, porque realmente la inmensa mayoría de cosas vale más barato en al lado que en Mercadona ya sabéis que hice una comparativa, os lo voy a dejar por aquí para que le echéis un vistazo que yo no me llevo comisión con esto ni nada, sino que lo hice pues hombre para ver realmente dónde es más barato una cosa y dónde es más cara la otra filete de merluza, yo ahora se lo estoy echando Ana en el puré porque no sé por qué ha dejado de comer pescado en filete y se lo estoy metiendo en el puré pescadito lo tengo por aquí preparado ya abierto para evitar que se me pueda caer como pasó en el vídeo anterior vamos, no se me llegó a caer pero le faltó el canto duro bacadilla, aquí está he cogido también langostinos estos es que valen un poquito más caros de lo que suelen costar por ejemplo en Carrefour pero sí que es verdad que son más grandes, más lustrosos lubina a ver, por aquí es que como resbala tanto, así la veis y he cogido también trucha, truchita tiene una pinza, veis así hojitas de laurel que yo las utilizo mucho para cocinar un batido de chocolate de estos y una latita de piña en su jugo ya sabéis que yo al mes y medio más o menos hago la dieta de la piña me tocaba la semana pasada pero la hizo mi madre así que me quedé sin piña y esta semana la he traído a mí la dieta de la piña me funciona fenomenal os voy a dejar por aquí el enlace por si queréis echarle un vistazo al vídeo porque veréis que perdí casi 2 kilos en un día está fenomenal lo que pasa es que a mí no me gusta nada la piña me sabe fatal y yo ya sabéis que me la tomo por prescripción médica prácticamente y ahora vamos con la comita de al lado la verdad es que me cuesta el trabajo pronunciarlo así al, al lado, al lado he cogido troqueta de dos tipos de pollo y de bacalao jamón he cogido este jamón que me viene fenomenal para echarlo muchas veces en la tortilla y demás porque viene ya partido he cogido tres blister de estos pechuga de pavo he cogido estos tres tipos pone un euro pero ya sabéis que aquí en este supermercado los tienen a 0,95 yogures para las pitufas he cogido también estos franes los he visto y digo ay, me los voy a llevar a ver cómo están y las gelatinas que le gustan mucho a mis niñas esta cuña de queso que además tenía un vale descuento y me parece que me han quitado 0,15 o 0,16 una cosilla así y he cogido estos tranchetes para los bocadillos de carne uff, que se les bala dos bandejas de carne picada de esta bienestar del pozo estaban en oferta también y unas salchichas estas longanizas para mis niñas he cogido estos bollitos que tienen una pinta estupenda digo, para dárselos también a las niñas por la tarde le meto a lo mejor un poquito de pechuga de pavo o con un poquito de foie gras alguna cosa de estas depende galletas estas galletitas que sabéis que nosotros las tomamos mucho en el desayuno he cogido también esto para fregar la loza a ver yo lo he cogido lo he visto grande pero vamos que siendo realista esto lo que pasará es que tengas que echar un montón de productos para que hagas espuma y al final te saldrá mucho más caro que si hubieses cogido uno de estos pequeños concentrados pero bueno yo lo he visto tan grande y digo burro grande ando no ande pan bimbo de este integral que es el que estoy comiendo yo y he cogido también este para ay a ver si se me cae el resto de cosas este para las niñas servilletas de estas que vienen 200 magdalenas para mi madre que me dio el otro día a ver si te acuerdas de traer algunas magdalenas de estas caseras he cogido este paquete tortitas de estas para Jaime se las traje el otro día y me dijo que le habían gustado y bueno he pasado por el pasillo las he visto y se las voy a llevar aunque él está todavía en Madrid pero como esto no cumple pues se lo he traído que por cierto me habéis escrito por Instagram preguntándome que pasa con la compra que hace Jaime en Madrid bueno pues esa compra evidentemente no está dentro de de la compra que yo paso aquí del gasto que yo os digo porque no la puedo enseñar de otras cosas porque la compra en Madrid y esa compra pues no la puedo grabar este gasto que yo os enseño es de la casa es decir la semana que está aquí Jaime pues somos 5 y la semana que no está aquí Jaime pues somos 4 por eso muchas veces hay una variación bastante considerable en el gasto de una semana y en el gasto de otra sin tener que comprar a lo mejor productos caros como el detergente el aceite cosas de esas y de paso aprovecho para dejaros por aquí mi cuenta de Instagram que ya sabéis que yo soy bastante activa suelo subir historias y fotitos muy muy a menudo y de temas variados alubias blancas que creo que las voy a poner mañana para comer y biscotes de estos de Sancho Panza que están muy ricos a mi madre le gustan mucho y las niñas también suelen cogerlo de vez en cuando por aquí lechuguita he cogido esta lechuga esta vez he hecho la compra de fruta verdura y demás en el supermercado porque no sabía si iba a llegar a tiempo de ir a la frutería así que digo bueno pues ya que estoy aquí cargo os voy a enseñar las cositas que he cogido manzana estas golden también son grandecitas y están muy bien un pimiento rojo lo estoy sacando ya de la bolsa porque de todas maneras yo lo meto en un frigorífico sin bolsa y demás así que bueno eso que voy adelantando tomates de estos de pera para ensalada son muy pequeñitos la verdad es que parecen bolindres pero bueno nueces he cogido ah que se me va a caer he cogido nueces de estas una berenciera porque de esta a veces si tengo tiempo me voy a poner a hacer pizza me parece que me apetece hace mucho que no lo comemos aquí está plátanos bueno en realidad son bananos no son plátanos son bananos he cogido cuatro y cebollas cebollitas he cogido también pues como cuatro ¿veis? esto me lo han regalado estaba en caja y me lo han regalado las chicas me ha dicho que se había roto una caja y los estaban regalando no sé a qué se refería si es que en la caja donde venían estos pas se había roto y no lo podían vender ya no sé me lo han regalado a mí a todas las gente que estábamos en la caja y las otras cajas también igual los han ido regalando así que bueno muy bien he cogido he cogido estas sardinas que veo en oferta dos por una y he cogido también cinco bolsas de aceituna porque estaban también con descuento valían las cinco bolsas un euro así que han salido fenomenal de lo que he cargado pero vamos que he hecho un acopio que parece que me he traído un arsenal ha sido de potitos de fruta y de verdura bueno de verdura he cogido solo dos todos los demás son de fruta y mirad he cogido dos cuatro los voy a ir poniendo por aquí seis ocho diez y once la verdad es que no me canso de decirlo pero es que es así aquí es donde son más baratos de todos los sitios donde yo he ido y donde yo he comprado en el BIE en el Mercadona en el Carrefour en todos los sitios aquí son más baratos entonces yo cuando voy pues hago un gran acopio la verdad es que yo también estoy en chancelitas para echárselas a las niñas en el caldo y mirad por aquí hemos empezado turrón me he traído esta tableta que tengo unas ganitas de meterle manos tremendas lo que pasa es que digo bueno me voy a esperar por lo menos a enseñarlo ya sabéis que yo enseño muchas veces las cosas abiertas pero esto me he controlado de bebidas de estas de sucedaño como yo digo de acuario derivados de acuario he cogido cuatro porque es que me paso lo mismo que cojo que con los potitos aquí valen muy baratas entonces he ido y he cargado y he cogido estas cuatro dos de limón y dos de naranja he cogido también estas galletas que esto de verdad os lo recomiendo porque es que están para chuparse los dedos yo a toda la gente que se las he ido a probar a niños en el parque cuando las llevan a un reposo para las crías o por ejemplo otro día en casa de una amiga también las he probado y les encantaba así que os las recomiendo porque son muy baratas valen 0,99 me parece que es y están buenísimas salen como en las campurrianas bueno yo diría que incluso mejor leche he cogido dos solo dos cajitas de leche tengo todavía mucha leche de la semana pasada eso no me hace falta a mí así que he cogido estos dos de desnatado también me he cogido mi tila me estoy aficionando a beberme una tila al día y huevos de estos que vienen me parece que son treinta dos cuatro cinco un dos tres cuatro pues no vienen veinte pues veinte y mirad sorprendentemente una revista la he cogido en al lado esta gente súper apañada tiene hasta revistas crucigrama todas estas cosas así que he cogido esta revista para mi madre que le gusta leer estas cosas y con esto ya cierro la compra de al lado os voy a dejar por aquí lo de mercadona lo de al lado la suma total que es lo que yo me he avanzado esta semana y os sigo enseñando lo que vamos comprando bueno aquí va la última compra de la semana ha sido en día y ha sido más bien para hacer acopio de las cuatro cocinas que me hacían falta he cogido cebollas porque bueno como hice piso las que tenía entre piso y cocinar el resto de comidas que llevan también cebollas me he quedado sin ellas así que he cogido estas he cogido también caramelos de menta que como veis ya están abiertos del día un pimiento verde por aquí y uno rojito también el piso es que se llevó los pimientos que compré el otro día así que me hacían falta y aquí están rojo y verde y tomatitos también de estos redonditos ¿veis? esto es así también he cogido brócoli y dos potitos de estos de comida porque como sabéis cogí una gran cantidad de potitos de fruta en al al lado pero solamente cogí dos de comida y el otro día se los comió Ana se comió uno y medio porque ella come por cantidad de así como que industriales así que he ido y he cogido estos dos también porque ya que había entrado a comprar estas cosas digo bueno pues me los llevo así que es verdad que aquí valen un poquito más caros me parece que son a 99 céntimos y a mí allí me cuestan a 0,85 y he cogido mirad otra tableta de turrón no creáis que me he comido la anterior todavía nos queda pero bueno la he visto allí y digo vamos a probar este también y me la he ido para casa y bueno con esto terminamos esta semana os dejo por aquí ya sabéis como siempre Mercadona al lado y día el gasto que hemos hecho en total esta semana esta semana está dos años fuera entonces pues el gasto ha sido menor y con esto y con un bizcocho hasta aquí el vídeo espero que os haya gustado ya sabéis si ha sido así deditos hacia arriba y suscribiros al canal para estar al día de los vídeos que voy subiendo darle a la campanita para que os avise os dejo por aquí también mis redes sociales por si todavía no os habéis suscrito y queréis hacerlo para ver como me peso los lunes las fotos que voy subiendo las historias que os voy contando en fin muchas cosas os mando un besazo enorme y nos vemos en el siguiente vídeo chao